Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? Mira, señor Pompas, es un ángel Simetría, querido Steinman Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría Rapture es un cuerpo, Delta Yo soy la voz Y mi sister es la mano Cuando Rapture habla de ti Solo dice esto Tu día ha terminado La progenia del profeta Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Te abandonará mi dulce Elizabeth Cuando tenga lo que necesita, te dejarás solas Nadamos en distintas aguas, pero llegamos a la misma costa Siempre empieza con un faro Suscríbete al canal Gracias.